Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? ¿Os habéis ido de vacaciones o estáis como yo, pringando en casa? Pues nada, mira, para creerme un poquito que estoy así de fiesta, pues me he sacado la silla aquí a la terracita y digo, pues voy a grabar desde aquí un tenemos que hablar, porque tenía ganas de decir algo, de verdad, es de estas cosas que si no las digo reviento. A raíz del tema de Ana Obregón, toda esta polémica de la gestación subrogada y tal, me ha pasado lo que me viene pasando, en realidad no es nada extraño, o sea, no es nada excepcional. Esto me pasa siempre que me mojo en algún tema polémico. Yo sé que debería hacer a lo mejor como otros youtubers que se limitan a hacer su contenido y pasan de todo, o sea, no se meten en nada, no se meten en polémicas, porque realmente es la forma más inteligente de llevar un canal. O sea, es decir, tú tienes un canal con todos mis respetos, o sea, que yo consumo ese contenido, me refiero al contenido de ASMR, cocina, manualidades y tal, me parece un contenido súper sano, yo lo consumo y me parece genial porque realmente no te metes en fregados, no te metes en polémicas y te limitas a hacer tu contenido, tienes gente entre tus seguidores, tienes gente de todos lados, de arriba, abajo, derecha, izquierda, o sea, y ya te viene bien, o sea, es decir, ya te viene bien porque realmente da igual, lo único que quieres pues es que te vean y realmente no te importa cómo sea la gente que te sigue, ¿sabes? O sea, es decir, al final tú haces ese contenido, la gente lo ve y ya está, y tienes tus visitas y punto pelota, ¿no? Pero mi canal desde un inicio siempre ha sido diferente, en el sentido de que lo que hacemos aquí ya no es un contenido como tal, que evidentemente si es un canal de YouTube pues haces contenido, ¿no? creas contenido, pero va más allá, es una lucha, ¿sabéis? Es una concienciación social. Al final este canal defiende los derechos humanos y sobre todo los derechos del menor, entonces no me vale cualquier tipo de persona en mi canal, no sé si sabéis por dónde voy. Al final uno de los objetivos de crear este canal fue crear una comunidad, encontrar a gente para crear una comunidad, a gente que fuese afín a mi ideología y a mis principios. Yo he bloqueado a gente que llevaba años en este canal y que de repente salía el tema de la homofobia y de repente me soltaban un comentario homófobo y yo me quedaba a cuadros, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y eso no es que no aceptes todo tipo de opiniones, o sea, a medianoche es que al final no aceptas opiniones diferentes a las tuyas. Hombre, yo acepto opiniones diferentes a las mías, pero por ponerte un ejemplo, no voy a aceptar en mi canal a alguien que esté negando el holocausto, por decirte algo, ¿sabes? O sea, no voy a aceptar en mi canal personas que estén en contra de los derechos humanos, ¿vale? O que de algún modo estén defendiendo algún tipo de explotación. Yo os he dicho muchas veces que hay temas que no tienen debate, que no tienen debate. En el tema de la sobreexposición de los menores me he tenido que tragar durante muchos años. Bueno, es que hay opiniones diferentes, es que se puede debatir sobre el tema. No, no se puede debatir sobre el tema. O sea, podremos debatir en otros espacios en los cuales se hayan enterado ayer de que exponer a los niños en las redes sociales vulnera sus derechos fundamentales, ¿vale? Yo entiendo que en otros espacios que hay gente que acaba de hacer clic, que hay gente que se acaba de plantear la sobreexposición de los menores como un problema. Entonces, nosotros llevamos muchos años ya. Yo entiendo que en esos espacios aún se pueda debatir porque se tiene que hablar del tema, ¿vale? Entonces, lo puedo entender. En este canal no. Aquí no hay debate. Yo tengo un trato cercano con algunas de las personas que me siguen. Considero que hay gente entre mi comunidad, ¿vale? Que va más allá de lo que es, pues, únicamente la interacción que tienes día a día en el canal, ¿no? Y yo aprecio mucho a esas personas. Y hay gente que lleva años, años en el canal. O llevaba. No sabéis lo que significa para mí el hecho de estar en Instagram, ¿vale? Y yo ver cómo esas personas le dan like. No un like por error, porque un like lo puedo dar hasta yo. Que a veces hago así, voy pasando y digo, hostias, like, borrar, borrar, borrar. ¿Sabes? No. Un like tras otro a cuentas de canales familiares, tío. Que siguen a canales familiares, que los siguen, que interactúan, que le dan corazón y que ven su contenido porque les gusta. No entiendo qué haces siguiéndome a mí. No lo entiendo. No entiendo qué haces siguiéndome a mí y al mismo tiempo a este tipo de cuentas. No tiene sentido. Entonces, para mí, a mí debería no importarme esto. Quiero decir, yo debería limitarme a hacer mi contenido, a procurar que tenga el máximo número de visitas, porque eso significa que llega al máximo número de gente posible. Y punto, pelota. No pensar absolutamente en nada más. Pero no puedo. No puedo, porque al final es lo que os digo. Al final esto es más que un canal. Al final es, en mi casa, es mi casa. Es mi casa. Es el sitio donde yo me siento a gusto y tranquila, porque hemos creado una comunidad de personas que considero que tiene unos valores, que tenéis unos valores y unos principios maravillosos en esta vida. Aunque haya gente que se esfuerce en decir que los principios no te dan de comer. Mira, yo no sé quedarme callada. Yo no sé quedarme callada. Yo no me meto en todas las polémicas del mundo, no por meterme. Si es que ya me conocéis, si es que a mí me suda todo el... Que me da igual que toda la vida he dicho lo que he pensado de lo que me ha dado la gana, pero al final no puedo abarcar todos los temas del mundo. El otro día me decía una chica, Tendrías que hablar también y defender a los animales. Y yo, en mi día a día lo hago, dentro de lo que puedo, ¿vale? Pero no puedo tampoco meterme a él. Hay mucha gente que lo hace. Lo hace súper bien, lo hace muy bien. Y prefiero que lo sigan haciendo ellos. Yo no me voy a meter en todas las luchas del mundo. O sea, tengo la mía, tengo mi cometido, sé lo que quiero conseguir y voy a por ello y lo voy a lograr. O sea, que vamos a lograr una regulación en el tema de los menores en las redes sociales, lo tengo clarísimo y ya lo estamos consiguiendo. El movimiento que hemos creado desde este canal es una pasada. O sea, habiendo empezado desde cero con esto, yo te estoy diciendo que ya ha llegado un momento que es o conmigo o contra mí. Y lo siento mucho. O sea, a lo mejor suena radical y a lo mejor suena... No sé, es que me da igual, sinceramente, cómo suene. Eso no significa que yo ahora, si cometo una barbaridad, ¿vale? O sea, o conmigo o contra mí, ¿sabes? Evidentemente, ¿no? Pero creo que he llevado una elocuencia en todos estos años. Y creo que todos los que me seguís... Mira, se me podrán achacar muchas cosas. Yo a veces tengo una mala leche que yo lo reconozco. Y yo entiendo que tengo un pronto y entiendo que yo tengo mis defectos. Por supuesto, como todo el mundo, ¿no? Pero no creo que se me pueda reprochar el tema de que no me moje. El tema de que no haya hecho todo lo que estaba en mi mano por esta lucha que tenemos. Y todo esto viene al tema de Ana Obregón, ¿no? Pero, pues eso, esto es uno de esos temas que genera mucho debate, mucha opinión diferente y también crispa mucho los nervios en ambos bandos. Y yo no sé cómo a día de hoy hay una sola persona en mi canal que me siga que se pensara de verdad que yo iba a estar a favor de la explotación reproductiva. O sea, yo, yo, de verdad, si me conocéis, si lleváis tiempo siguiéndome, de verdad pensabais que yo iba a estar a favor de la trata de personas, de la compra de seres humanos, como por ejemplo la Paris Hilton, ahora diciendo que, o sea, que ha recurrido a la explotación reproductiva porque es que le da pánico parir. Mira tú por dónde. O sea, hemos llegado al punto en que la gente rica compra niños para no tener que pasar por el proceso de parto, que sufra otra. Ay, ya pagaré yo a una pobretona para que sufra por mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es eso, es esa mierda, es esa mierda de comportamiento, es esa superioridad que tienen algunas, que no todas, algunas personas que tienen dinero que se aprovechan de otras personas que lo necesitan. Y entiendo que haya gente que me siga y que pueda no estar a favor de lo que yo digo. Entiendo que haya gente que pueda dejar sus comentarios, me cuesta leerlos. De verdad os lo digo, me cuesta leerlos. Porque es igual que me cuesta leer argumentos nazis, ¿sabes? O argumentos, no sé, de cualquier otro tipo que atente contra los derechos humanos, ¿no? Pero si es una persona a la cual yo le tengo aprecio, no sé, no va a ser un motivo para bloquear a nadie de mi canal, ¿no? El hecho de que piense diferente a mí en este sentido. El tema es cuando ya descubres que no han sido seguidoras, porque a la mínima de cambios se convierten en haters. Y eso es lo que yo no entiendo. Me has visto luchar, me has visto pelear, has visto cómo han tratado de tumbarme mi canal, has visto cómo he tenido que contratar abogados, porque me han tratado de poner denuncias, y digo tratado, porque al final yo nunca he hecho nada denunciable. Pero sí que me han enviado a sus abogados, y sí que me han amenazado. Has visto cómo me han amenazado hasta de muerte. Han visto que me han amenazado pedos. Han visto que me han amenazado hasta incluso padres por tratar de defender a sus hijos. Me has visto dejarme la puta piel en este canal. ¿En serio? Te cabreas tanto porque no estás de acuerdo conmigo. Te cabreas tanto que recurres al hate más asqueroso. Es que tú defiendes a todos los niños, y ahora estás poniendo en el punto de mira, y no estás teniendo en cuenta a la hija de Ana Obregón. No, perdona, cariño. No. Quien la ha puesto en el ojo del huracán ha sido su madre, marcándose dos portadas de Lola, y explicando absolutamente todos sus datos privados, y poniéndole precio a su cara. Que a mí no me importan los niños, porque a la hija de Ana Obregón la van a criticar en el colegio por nuestra culpa, por estar en contra de la explotación reproductiva y por decir que son niños comprados. Son estos argumentos que utilizan como para echar por tierra tu trabajo, como para decir que ahora te voy a joder, y como has dicho algo que a mí no me gusta, ahora te voy a fastidiar con todo tu trabajo. Aunque yo sepa que te has esforzado, y aunque yo sepa que llevas tu lucha detrás, y lo difícil que es, en lugar de argumentar con otra cosa que no tenga nada que ver con mi trabajo, que yo hago por el tema de los menores y el sharenting, lo que hace esta gente es actuar como haters, o sea, utilizar el tema del sharenting para tratar de atacarme a mí. Y es por eso que te he bloqueado. Es por eso que te he bloqueado. Y es por eso que no te quiero en mi comunidad. Por eso. Por actuar como una hater. No por opinar, no por estar a favor de la explotación reproductiva. No. Que ya me jode y ya me duele, ¿eh? Ya me jode y ya me duele. No, no es por eso. Es por tener esa mala leche de utilizar ese recurso para tratar de hacer daño. Porque es rastrero. ¡Ah! Esa niña no te importa, ¿no? Esa niña me importa exactamente igual que los demás niños. A la que no le importan lo mismo unos niños que otros es a vosotras. Que os preocupáis de lo que le pueden decir en el colegio a la hija de Ana Obregón cuando la que la ha comprado ha sido ella, ¿vale? Pero la culpa la vamos a tener los demás. Y sin embargo, te pasas el día criticando a Verdelís y a los coquetes y te suda todo el coño moreno que a esos niños les puedan llamar niños explotados en el colegio. ¿Por qué? Porque sabes que si se lo dicen, la culpa es de sus padres. No de los que estamos tratando de conseguir una regulación. Estáis criticando a Ana Obregón cuando no habéis dicho nada de otras personas que también han recurrido a la gestación subrogada y no habéis dicho nada. Qué poco me conoces y qué poco se nota que has estado en los directos cada viernes. Me he tirado haciendo directos, yo diría bien, bien que dos años. Cuántas veces hemos hablado de estos temas, cuántas veces hemos hablado de la gestación subrogada. Pero que a mí, que me lo diga cualquier otra persona que no me conozca, pues mira, me da igual. Pero que una persona que me conozca y me sigue desde hace años, me cuestione en ese sentido o me señale en ese sentido como de... ¿Qué tratas de decir? Como que yo ataco a la mujer por ser mujer. O sea, que estoy atacando a Ana Obregón por ser mujer únicamente. Y tú me conoces. Y tú me conoces. Y sabes lo que me he mojado por casos como Carlota Prado o Rocío Carrasco, por ejemplo. Si tú no te has visto todos mis vídeos o no has estado presente en muchos de mis directos, no es mi problema. No quiero seguidores que sean todos iguales. Lo único que quiero es que los valores básicos, los principales, los básicos, no racismo, no homofobia, no explotación infantil, ¿sabes? O sea, que los tengamos iguales. Es lo único que pido. No me importa perder seguidores, aunque sean de toda la vida. No me importa. Lo he dicho muchas veces. Esta es mi casa. Mi casa, mis normas. Y en el momento en el que yo esté en tu casa, respetaré tus normas. Pero mientras tú estés en mi casa, respeta las mías. Y mientras no ataques y no vayas por lo bajuno y no trates de tirar por tierra mi lucha y todo el esfuerzo que llevo con tal de defender con uñas y dientes algo que es indefendible, aquí tendrás cabida. Pero si me tratas de tirar por tierra, aunque no insultes, ¿sabes? Pero de esa manera civilina de tú que tanto defiendes, pero luego, ¿sabes lo que te digo? Pues lo siento, pero te vas a ir fuera. Te vas a ir fuera porque aquí manda mi coño. Mira por dónde. Y a todas las personas maravillosas que me acompañáis en el día a día, que sois la mayoría, simplemente daros un abrazo muy fuerte como siempre. Espero que estéis disfrutando de esta Semana Santa. Y os mando un besote enorme. Adiós.